Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato Con reportajes de medio pelo La corneta, comen Vemos, comen, zamos, comen Sales, comen Todos ¡Feliz lunes! Sean ustedes bienvenidos a este espacio cultural Dedicado al conocimiento Cultural, cultural ¡Wow! Somos un espacio cultural Radio cultural geriátrica Bueno, somos cultura pop Perdón, pero somos cultura popular O sea, somos una expresión Un resultado, un síntoma De la podredumbre Cognitiva y mental Del país Otra vez ese negativismo Que la gente quiera oír estas porquerías Solamente habla del daño Que los medios han venido haciéndole La decadencia Exacto, de la decadencia De lo que en algún momento Fue una industria admirable Seria La radio en México Y ahora permite Este tipo de asquerosos ejercicios Licenciosos Si no libertinos Que lo único que hacen es ensuciar Las mentes del público Que por alguna desgracia Cae En las redes De este tipo de entretenimiento Barato So es Burdo Y burdo Vulgar Y ramplón Como nos dijo un viejito Una vez El presidente de México Alguna vez dijo Pero no se refería a este programa Se refería a otro que hacíamos En esa época Igual Que nos dijo Ramplones Sí, humor vulgar Ramplón y sin chiste Que es la crítica más atinada A ti nada que nos han hecho Gracias señor presidente Pero aquí seguimos viejo Me hablas a mí No Viejo No Mande No Que aquí seguimos presidente Mande usted señor presidente Que para eso se le eligió Para mandar Para mandar Efectivamente Y bueno Yo también puedo mandar Mandar Un saludo A mandarlos a todos A mandarlos a todos ¿Qué fin de semana En lo político Dices en Estados Unidos? En muchos frentes Estuvo interesante Está interesante Lo que sucedió Este fin de semana Hablando de viejitos Joe Biden se bajó Adiós Se va Se fue Este Muy curioso Porque el viernes pasado Jueves dijo La semana que viene Retomo mi campaña Y tal Finalmente Yo creo que entre todos Los demócratas Lo bajaron a patadas La presión fue durísima La verdad es que No está en condiciones A mí me da mucho gusto La verdad que finalmente Y creo yo que además Eso será un legado importante De Joe Biden En el poner El anteponer El interés De una nación Y hacer Bueno no de una nación De la mitad Porque la Estados Unidos está muy dividido Bueno de un país Que podría No querer escoger A un criminal Que ha dicho Que va a ser un dictador Como Donald Trump Este Y tener una opción viable Porque Joe Biden No era una opción viable La verdad Para la presidencia Se le veía muy mal Se le ve Ya en un estado Pues no Correcto Para la presidencia Pues Vamos a ponerlo así En una semana Hemos visto suceder Una cantidad de cosas El atentado Contra Donald Trump Que lo impulsó En las encuestas Ya para los republicanos Lo elevó A una categoría Casi divina Oye El elegido de Dios Para gobernar Que Dios lo protegió O sea Lo protegió De esa bala Que le iba a dar Pero no protegió Al bombero Estaba atrás Y lo mataron Es que Dios Es bien ojete Fíjate Lo que pasa es que Donald Trump Es más importante Que el otro señor Es que Dios es malo ¿Ven? Los caminos del señor Son misteriosos Háganme el favor O sea Lo protegió Dios La verdad es que La libró O sea Milagrosamente Una cosa muy fortuna Pero que Dios Tan injusto O sea Protege a Donald Trump Pero al bombero de atrás Que tenía familia Ese que se lo lleve Total Te regale tu análisis Estoy de acuerdo Es que así es Que Dios Ni que Por favor Sin embargo Pues mucha gente Está pensando Que Dios Tiene un plan Muy importante Yo no creo en Dios A ver Dios dice Voy a proteger mucho A este güey Que ha engañado Un montón de gente Ha sacado de sus casas A cientos de familias Y no miles de familias En los Estados Unidos Ha hecho trampa Ha tratado de embaucar Por ejemplo Estudiantes que pagaron Sus universidades Que resultaron ser un fraude Que ha sido infiel Con sus esposas Es más Que ha violado mujeres En perfecta línea Y sincronía Con el catolicismo Y con el cristianismo Ajá San Pablo fue un soldado Que mató a muchísimas personas Y se redimió Un soldado Un soldado María Magdalena Fue una prostituta Ajá Que también fue redimida O sea Es parte del catolicismo Abrazar a los pecadores De veras Purificarlos Y darles una nueva oportunidad De alguna manera Apuntalando la idea De que un ser supremo Quiere proteger a Donald Trump No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que está en línea Con el pensamiento cristiano ¿Por qué crees que el catolicismo Me da tanta risa? Pero bueno Está bien El cristianismo en general Porque más bien son bautistas ¿No? Y son Donald Trump no es católico No No, no Son en todo caso protestantes No sé cuál fe protestante profesa Donald Trump ¿Ustedes creen que creen Dios O que le importa? Y es más Algo de lo que ha dicho Este es el principio Del regreso de la religión Ese güey Hablando de valores religiosos Por favor ¿De qué estamos hablando? Bueno Te digo Grandes pecadores Se han volteado En la historia de la Biblia En la historia del cristianismo Qué bueno que se volteó Donald Trump Porque si no Si le dan el balazo Y se volteó En el momento exacto Además Giró la cabecita En el instante Pero bueno Joe Biden se baja Y él está respaldando A Kamala Harris Como la posible Posible candidata Porque no es que Él no está diciendo Como algunos analistas Piteros En Twitter Hay unos moneros Y una bola de güeyes Hablando del dedazo A ver güeyes Se ve que no entienden El sistema O sea Todavía tiene que venir Una convención demócrata Que va a ser en Chicago Por cierto A donde se elegirá Al candidato o candidata Kamala Harris Tiene el apoyo Del presidente Biden Pero eso no quiere decir Que ella vaya a ser Del presidente Barack Obama De Clinton De Hillary Vamos a ver A ver si no sale por ahí Otro gallo ¿No? Otro gallo O otra persona Yo creo que es una gran oportunidad Para que el partido demócrata Haga crecer Algunos cuadros Como les llaman ellos Algunas figuras Para que tengan relevancia nacional En una elección interna De la cual va a ganar Kamala Harris Muy probablemente A menos que alguien Haga una súper súper campaña Porque tienen muy poquito tiempo Tienen menos de un mes Para definir Quién va a ser el candidato Que le atore Contra Donald Trump Pero justamente El foco que van a tener Los demócratas ahorita En la selección del candidato Puede ayudar a remontar En las encuestas En contra de Donald Trump Porque ahorita Como están las cosas Con Kamala Gana Trump Kamala Harris La tiene La tiene muy difícil Ahora Kamala Harris Es una Yo creo que una persona Indicada Para enfrentar a Donald Trump Por ejemplo En un debate Porque ella pues Ha dedicado Precisamente a las leyes Toda su vida Este hombre está acusado De una serie O sea No va a ser lo mismo Debatir con un señor Que no sabe bien En dónde está parado Que con una mujer Que sí está jugando Va a ser interesante Si se da ese debate Sin duda Si Kamala logra Logra la candidatura Pero puede haber Y otras personas Involucradas Quien sabe Quien pueda ser Pues sí Pero de cualquier manera Sospecho que va a ganar Trump Oye pero Yo espero que no sea así Este Pero bueno Vamos a ver Oye Y hablando de Trump Este También sucedió algo delicioso Este fin de semana ¿Han oído la expresión Ponerse el saco? Pues el señor Ebrard Marcelo Ebrard Hizo Yo creo que uno de los osos Bailarines más grandes Que yo he visto En mucho tiempo Poniéndose el saco Porque Trump Este Pues denostó Insultó Le dijo estúpido A Biden Le dijo estúpido A un político Y Ebrard dijo Ah estúpido Dijo estúpido Yo Yo No No estaban hablando De ti Marcelo No te pongas el saco Lo más que también Estaba hablando de eso Como que Cambia de una idea A otra Donald Trump En sus discursos Pero hay que Se prestaba la confusión Me imagino que si Habla inglés Me imagino que si Se hubiera fijado Tantito Este Se hubiera dado cuenta Que no estaban Hablando de él No Nunca le dijo estúpido A Marcelo Ebrard Estaban hablando De negociaciones Con Vladimir Putin O sea Marcelo Ebrard No No estaba En ese comentario Estaba hablando De otra Pero estaba hablando De Joe Biden Y bueno Se la compra Marcelo Luego sale Este Claudia Sheinbaum A defender a Marcelo O sea ¿Dónde está la seriedad De este gobierno naciente? ¿Por qué no checan primero Qué es lo que está pasando Antes de dar declaraciones Doctora Sheinbaum Marcelo Ebrard Y toda la bola Que lo siguieron ¿No? O sea Incluso El presidente Salió a defender A Marcelo Ebrard De algo que no Que no se le dijo a él No se le dijo a él Pero él publicó En sus redes sociales Cuando te insultan En campaña Como acaba de hacerlo El expresidente Trump No Marcelo No era para ti No Siempre hay un propósito electoral Al ganar adeptos Nunca aceptaré calificación De un candidato en el exterior No me intimida Defenderé los intereses de México Con toda dignidad y firmeza No eres tú Este Nadie te estaba hablando A ti Marcelo No era para ti Marcelo No, no No agarraste Te pusiste ese saco Se pone saco De gratis Pero de veras O sea De veras Pocas veces he visto un oso Con esa gracia para el baile Oso bailarín Tremendo oso bailarín Este Que se levantaron todos El gobierno entero Lo que sí hizo Trump Fue vanagloriarse De haber empinado Al gobierno de la 4T A través de Marcelo Ebrard Cuando le pidió Que pusieran Veinte mil soldados O no sé cuántos Y obtuvimos todo Lo que hicimos de México Y bueno Pues así fue Tenemos el audio de Trump Nuevo A ver si lo podemos escuchar Adelante Y el caballero Que representaba El presidente Creo que el presidente Obrador ya no es presidente Es un gran presidente Es un gran tipo Me dijo Quiero discutir esto Con el presidente Y después regresó Y me dijo Nos encantaría tener soldados Para proteger su muro Libre de costo Hasta ahí Marcelo Obrador Hasta ahí está hablando De Marcelo Obrador Así está Ahí está hablando De Marcelo Obrador Porque amenazó a México Con imponer unos impuestos Del veinticinco por ciento A todos los productos Que se importaron En la Unión Americana Y entonces Nos convertimos En una negociación En la cual bueno dice Según Trump Se puso de tapete La 4T Está haciendo campaña Así fue Pero llegaron A una negociación Y Marcelo Pues le contestó Cuando está Cuando está hablando De Biden Ni siquiera de él Pero bueno Esto es Me pareció delicioso A ver tenemos Tenemos más audio De Trump Sí Tenemos el original Adelante Nos dieron todo lo que yo quería Conseguí todo lo que quería De México Y luego Esta estúpida persona Con coeficiente intelectual Bajísimo Con 50 60 60 De coeficiente intelectual Y está negociando Y está negociando En contra de Putin Y con China Estos son muy listos Yo les dije Y ahí está hablando De otra cosa De Marcelo Pero nunca dijo Que Marcelo Tuviera un coeficiente De 50 o 60 Marcelo se la compra Claudia Sheinbaum Se la compra López Obrador Se la compra Todos Todos Le contestan Al señor Que no estaba hablando De ustedes No ¿Por qué no lo oyeron Completo? Ay Estaba hablando de Biden No de Marcelo Ebrard Pero pues es que sí Como Trump brinca De una idea a otra Pero bueno Esto No, 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 no Como no saben oír Y no ponen atención Y no revisan Antes de abrir la boca Todos La cajetearon Todos Y cada uno La cajetearon precioso Empezando por Marcelo Yo me pongo ese saco No No es tuyo Es de Biden No importa Vamos a defender a Marcelo Vamos todos Con Marcelo No están hablando de él Señoras y señores Pero bueno Aquí hay una pregunta Marcelo Ebrard Posteriormente amenazó A Donald Trump Porque esto fue Lo que dijo Adelante Ex canciller Y próximo secretario De economía Marcelo Ebrard Lo que haya que negociar Y promover Será desde una posición De fuerza Será desde una posición De fortaleza No de debilidad Ay De fuerza De fortaleza Esto con relación A que en el dos mil veintiséis Se va a revisar El tratado El TEMEC El tratado México, Estados Unidos Y Canadá Porque bueno Hay cosas que han cambiado Y que se tienen que afinar Y demás Y esa negociación Va a ser dura Y esa sí le va a tocar Encabezarla a Marcelo Ebrard Y yo confío en él Creo que Tiene una gran capacidad Y lo va a hacer Tiene una gran capacidad De confundirse O sea, se equivocó A mí, perdónenme Lo siento, señor Ebrard Me dio mucha risa Porque ¿Qué necesidad había De ponerse ese saco? No lo sé Pero bueno El presidente López Obrador Defendió a Marcelo Ebrard Y destacó su labor En las negociaciones Que hizo precisamente Con Donald Trump De esta manera La cual yo le quiero Hacer una presión Presidente En cuanto termine Adelante Va a ser Secretario de Economía Sí Marcelo Ebrard Toda la experiencia Toda La experiencia En efecto A él le tocó La Negociación Del tratado De libre comercio Con Estados Unidos En el tiempo De El expresidente Trump Trump Que Este Es un hombre fuerte De carácter Pero también Visionario Y Primero Decía que no Quería El tratado Que Quería Cerrar La economía De Estados Unidos Y Se fue Convenciendo Sí Ahí señor Presidente Nada más Que eso Tampoco le corresponde A Marcelo Esa parte De la negociación Se hizo Dentro del gobierno De Enrique Peña Nieto Y le tocó Encabezarla A Luis Videgaray En ese momento Secretario De Relaciones Exteriores Que fue el que convenció A Trump A través de Jared Kushner Como lo declara Kushner En sus memorias De no echar para atrás El tratado Pero tú imagínate El presidente López Obrador Diciendo Lo que acabas de decir ahorita Hay que decir Que Luis Videgaray ¿Tú crees? Pues no Pues claro que no Por supuesto que no De verdad Eso del tratado Es un logro De ambos gobiernos Se inició en el gobierno De López Obrador De Enrique Peña Nieto Y ser ratifico Efectivamente Con Marcelo Y con el presidente López Obrador No sé si Pero Sé que no Sé que no escapa A tu escrutinio Porque eres un hombre inteligente Y al de ustedes Querido público La manera en que el presidente Se cuelga la medalla Y se cuelga el logro Y les miente Con todas sus letras Hace bien también Porque es un logro compartido Pertenece a las dos administraciones Sí Pero lo está pintando De una manera Está soslayando El hecho De que en realidad El artífice principal De este asunto Pero no va a decir Luis Videgaray No se puede ¿Cómo no? No conviene Presidente ¿De quién fue responsabilidad La negociación del tratado? David Videgaray ¿A quién hay que agradecer? Ahora Hay que hacerle Manita de puerco ¿A quién le debemos Ese asunto, señor presidente? David Videgaray Ahí está Vaya Qué bueno que rectifica Nos da gusto Que sea usted un hombre Así La doctora Sheinbaum Promete defender A los mexicanos Allá en Estados Unidos Adelante Adelante doctora Otra que va y Contesta Nadie le está hablando Pero también habló De Marcelo Obrard Pero aquí estamos En otro tema Ya suéltalo Esta cosa de defender Si no estamos en guerra Señores Pero les encanta Pintarlo de esa manera A ver adelante No, la política Es la guerra sin violencia Así estamos Sí, sí, sí Adelante Nuestros hermanos Y hermanas mexicanos Que viven allá Como dicen El presidente Son héroes y heroínas De nuestra patria Soy un héroe A ver qué Robotina dice Dice que son héroes y heroínas De la patria Son héroes y heroínas De nuestra patria ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Ahí tienen Y luego Un terrible gesto De los seguidores De Morena En un evento Con el gobernador De Querétaro Que es Panista En el cual En el cual Estaban Claudia Sheinbaum Y Andrés Manuel López Obrador Le dan una buchada Terrible Al gobernador de Querétaro Y luego intervienen Muy bien En mi opinión Tanto la presidenta electa Como el presidente Constitucional De esta manera Primero la rechifla Adelante Y el pobre gobernador De Querétaro No se queda viendo Así de puta ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y entonces Entra su asistencia Y el presidente A ver Venga Buenos días A todos A todas A todos Les voy a pedir algo Les voy a pedir algo Ya pasó la elección Y hay que respetarnos todos ¡De votación! Muy bien doctora ¡De votación! ¡De votación! Pues no vi que se tranquilizaran mucho Espérate Y luego entra López Obrador También le pido eso ¡Me pido! ¡También! ¡Que levanten la mano Los que Van a escuchar Con respeto Al gobernador De Querétaro ¡No! La gente está en su derecho De expresar Lo que quiera ¡Que levanten la mano Los que No lo van a escuchar Con respeto ¡Que vive el pueblo De Querétaro! Y ahí sí Le hacen caso Y le besen Y ya vamos ¡Que levanten la mano! A ver señor presidente Y señora presidenta electa Pero es una buena señal Ya se acabó la elección Tienen que trabajar en conjunto Gobiernos panistas Y modernistas Si las personas tienen un sentir Y no les ha gustado el gobierno Pues que se expresen Y esta cuestión De que le hablan a la gente Como niños tontos A ver Levanten la mano ¿Por qué? La gente que se exprese Además de todo Esos enojos Y esos enconos Esos los crearon Y los granjearon Y los alentaron ustedes Ahora no se hagan los puros Por favor No escondan la mano Después de tirar la piedra No están escondiendo la mano Están diciendo lo correcto Ya pasó la elección Ya estamos en otro tema Y entonces como yo ya dije Ya se cerró la llave Ya todo el enojo Que generé Todo el odio Que generé Ya no Porque ya ahora sí Queremos unidad Bueno vamos a la noticia Más relevante Sin duda de este fin de semana Pumas le gana dos goles a cero Al Pachuca Continuando En una racha de verdad Imparable El equipo de Ciudad Universitaria En segundo lugar De la tabla Solamente abajito De Cruz Azul Por una pequeña diferencia De goles Cruz Azul es número uno En este momento De la tabla Pumas le gana a Pachuca Sigue invicto En este torneo América remonta un poco Mi estimado Estaca Muy bien Me da gusto La verdad ¿Cómo estuvo el resultado De América este fin de semana? Porque la verdad No vi el fútbol Casi siempre lo hago No me digas Casi siempre lo hago No hombre No pude Es que tenía yo que Separar la ropa blanca De la de color Si no Si lo hubiera visto Pero Ganó Ganó dos uno Según Fingerela Me informa en estos momentos Y con eso remonta Y se coloca En el puesto número nueve Muy bien De la tabla Te digo Muy bien Es el bicampeón Que hace en el puesto número nueve Están sufriendo una tremenda bicampeonitis Apenas está empezando este siguiente título Que van a obtener Es un hecho Bueno pues está en este momento Fuera de la calificación América en el lugar número nueve Ahí a media tabla O sea en el puesto de la mediocridad absoluta Disfruta este momentito Justo a la mitad de la tabla Pumetes Han tenido un poco de éxito Pero la verdad es que El ave El ave remontará Y los pumas harán lo de siempre Habrá que ver Habrá que ver Oh Oh Fíjate que lo duro Se está desmoronando ese equipo De una manera escalofriante Y bueno Se está desmoronando el mazapán Jimmy Lozano Deja la selección No fue despedido Simplemente le ofrecieron Ser técnico auxiliar Al lado De el vasco Javier Aguirre Y pues Jimmy dijo que no Que eso no le gustaría Y le manda un mensaje de apoyo Tuca Ferretti Adelante El gran Tuca A ver Él 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 la verdad Toma una decisión De verdad Lo felicito No Lo felicito Jimmy felicidades Vamos a felicitarlo Por el fracaso de Copa América Tu tuve vergüenza Y sabes que No pierdas tu dignidad Profesor Punto ¿Qué le dijo? Punto Creo No 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 A ver ¿Qué le dijo Álvaro Morales? Si no quedó claro Vamos a ir un pedacito del final Por favor Newman Punto Eres un Punto Eso te pasa por Punto Oye Y bueno Parece ser que eso es lo que va a suceder En la selección nacional Y yo estoy azorado Admirado Porque hace unos meses Paty Cantú La gran cantante mexicana ¿Qué tal? Demostró ser una visionaria Con mayores capacidades ¿Cómo? Pitoniza Pitoniza ¿Qué dijiste Nivan? Ve el futuro ¿Qué quieres? Nuevo Sal al aire ¿Qué dijiste? Yo nada ¿Ya oigo voces? ¿Estás oyendo cosas? Creo que sí Porque yo tampoco lo oí hablar ¿Papá? No ¿Cómo papá? Bueno El caso es que Paty Cantú Hace algunos meses Es que pues oí algo Pensé que quería hablar de nuevo ¿Qué le decías a Eduardo? Le dijiste Punto Ah Ya, ya, ya Bueno El caso es que Paty Cantú Hace algunos meses Hablando con expertos deportivos Con Ricardo Antonio La Volpe En uno de esos programas Porque ella es bien pambolera Hizo esta sugerencia Sugerencia Que hoy en día Es una realidad Adelante Pitoniza Paty Cantú De repente Maestro La Volpe Se une Con Jimmy Lozano Y tú Entras de director Departido Yo aquí comentando Para lo que viene ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lo que viene No, estamos empezando El programa Está bien Es una buena idea Paty Es que me estresa todos los días No, es una muy buena idea Y ya lo ha dicho Ricardo En la mesa Lo hemos analizado Gente de experiencia De hecho Se ha comentado mucho En la mesa Con un técnico joven También Más cercano A los chavos Almada Con Rafa Márquez O sea Claro Están todos aquí Invitados Todos son maravillosos ¿Qué tal? ¿Paty Cantú? Debería estar al frente De la FemexFood ¿Paty Cantú para presidente? ¿Paty Cantú para presidente? De México Exacto Eso sí me gustaría ¿Por qué no habrá votado, Paty? No sé ¿Habrá votado? ¿Apoyará a la 4T? ¿O será? ¿Quién sabe? Un día hay que preguntarle ¿Nos dirá? Conociendo su inteligencia Debe apoyar a la 4T Fíjate que Iba yo a decir justo lo opuesto Pero quién sabe No sé Y no quiero yo aventurarme Ni tratar de alguna manera De lucidar cuál sería La decisión política Si ella nos lo quiere decir Algún día Y si nos quiere Nada más ignorar Como siempre lo ha hecho A ver qué les parece esta Esta declaración Jesús Humberto López Es narrador de ESPN Y Dijo algo que A muchas personas Les ofendió O les molestó Estaba hablando De una futbolista Que se pinta el pelo De güero O de güera Adelante Jesús Humberto La barrida ahora Es correctísima De Suazua Ahí llegando Precisamente La que Se decolora el cabello Le pega el peróxido Para convertirse En una falsa rubia Mentiras No dijo Pues no Yo no Sabes que Yo no veo Por qué se ofenden tanto Si hubiera dicho lo mismo De un jugador De un hombre Este güey Que se pinta el pelo Le pega el peróxido Y es un falso rubio Yo creo que nadie Hubiera reparado en ello También lo ha dicho Muchas veces de hombres Y nadie se ha ofendido Nadie la está insultando No creo que la esté Denostando Por su Por su Cualidad O sea Por ser mujer No No le veo el problema Pues nomás se pinta el pelo Y ya Se pinta el pelo Y ya Sí En este momento Sofía mi esposa Es una falsa pelirroja Y le dice falsa rubia ¿Cuál es el problema? Y entonces Ahora usted ¿Qué le sabe? Digo porque no vamos a entrar En detalles ¿Verdad? No es que antes O sea usted ¿Cómo sabe eso? Ahí está la cosa Pero ¿Qué tiempos vivimos? Donde un comentario Decir a esta señorita Que se pinta el pelo Mira Yo ya lo he dicho Muchas veces Y lo voy a repetir Vamos a crucificar Quítame el fondo Newman Cancélenme esta Cancélenme esta Y esta otra Exacto Checo Pérez Después de haber tenido Un arranque pésimo En el gran premio De allá de Hungría Arrancó en último lugar E hizo la mejor carrera Probablemente de esta temporada Logrando remontar Hasta el séptimo Incluso Horner De allá de Red Bull Dijo que había sido Su mejor carrera Y todo muy bien Lástima que empezó De tan atrás Si hubiera empezado Ahí a media tabla En una de esas Gana la carrera Tuvo un desempeño Casi perfecto Yo pensé que tú preferías Que empezara por detrás A veces me gusta Que termine atrás Ya La carrera La carrera No Pero bueno A pesar de esto El papá de Max Verstappen Se burló del accidente Que tuvo Checo Pérez Allá en Hungría Me parece que el viernes pasado Porque pues es Medio 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 una cono El papá de Verstappen Pues la verdad Sí Yo no sé por qué Este El encono Con Checo Pérez No lo comprendo Pero bueno Pues es que Él de alguna manera Siente que Así apoya A Max Su hijo Creo que es medio jodón El señor Verstappen Ya van varias Que se avienta así Creo que más bien Es medio Chingativo Bueno Y allá en el Reino Unido Miles y miles De pareja Swinger Llegan a una pequeña aldea A tener el festival Swinger Más grande De la historia Ok Lleno de tiendas De campaña Tiendas calientes Mesas de masaje Muy bien Y todo lo demás Es el swingatón El maratón De swingers Swingatón Hay como mil parejas ¿Cuántos virus E infecciones Crees que se hayan Intercambiado ahí? No creo que muchos Porque yo Pienso que si son Swingers Pues practican Sexo seguro Ojalá Quiero pensar Que así lo hagan Años haciéndolo Oye ¿Se rompió el forro De tu silla O qué es lo que vi? El carajo Que permite Explicar Por qué nos sonrojamos Esto lo tendremos Más adelante Porque no lo he leído Y Laura León Revela Por qué canceló Su boda ¿Laura León? Es terrible Lo que va a decir Laura León De 71 años Que ya se iba a casar Y por esta razón No lo hizo Adelante Laura León El hombre me dio El anillo de compromiso Y todo esto Maravilloso El anillo Ya no lo voy a regresar No me voy a casar Pero hizo En Miami Rentó un yate Maravilloso Lo que pasa Es que de repente No sé qué pasó Que entonces La mamá Divina Pero se le subió La champaña A la viejita Y ya quería Todo Todo Con los Con los Este Con los meseros Que estaban Grandiosos Pues ya tomamos Más champañita Y de repente Me sale el hombre Vestido de mujer ¿Qué? ¡Cesaro! ¿Qué? Pero por una actuación ¿Quién sabe? ¿La actuación o la vida real? No, en la vida real Claro ¿El gavilán Se volvió paloma? Ay, gavilano Paloma Sí Pero de todos Los sigo queriendo Porque a mí Estas cosas No disturbian Para que yo siga adelante No disturbian Wow Me encantan las chopas Me encanta la falta de aire Y me encanta la palabra Disturbian Además que el señor A lo mejor quería jugar A las lesbianas Déjenlo en paz Además está divirtiendo Salió la champañita La señora más grande Ya estaba Tirándole la onda A los meseros Que estaban grandiosos Creo que dijo Está muy bien Y ahora Un tenso momento Entre Flor Rubio Y Ricardo Cázares Por Irina Baeva ¿Sabes qué? No sé bien Luego le entramos A ese chino Pero mejor el top ten Se va a llamar El peor momento Para presentar los papeles Papeles de divorcio Cuando tu marido Te sale vestido de mujer Mánden los suyos A arroba la corneta FM El peor momento Para presentar los papeles De divorcio En el funeral Pues sí Pues sí O qué tal Señora Puje Puje Ahí va Amor ¿Tendrás chance ahorita De leer estos papeles? Arroba la corneta FM Volvemos La corneta nunca está fuera de lugar La corneta siempre está en la jugada Esta es la sección cornetiva del deporte ¿Dónde está Moisés Muñoz cuando uno necesita? Hola, hola Ahí está Moisés Muñoz ¿Qué pasó Moisés? ¿Dónde estás hoy? ¿En qué torneo de golf? ¿En qué club? ¿Dónde estás? Estoy aquí en la Ciudad de México Pero ando en la calle Me tuve que subir a la camioneta Para poder hablar con ustedes Por eso no puedo conectar con la aplicación Porque no traigo audífonos Tú te oyes muy bien No hay problema Así es Ah, qué bueno ¿Qué pasó mi querido Moisés Muñoz? Dinos Primero que nada Moï ¿Qué te pareció el triunfo de los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México El día de ayer Ante Pachuca? Fíjate que Un buen triunfo Buen triunfo de los Pumas Y sobre todo porque me hicieron ganar una lanita Caray Entonces Eso me dio mucho gusto ¿Apostaste a favor de Pumas? ¿Qué tal, eh? Sí Sí, lo que pasa es que Fíjate que Hice unas apuestas ahí En una aplicación Y dentro de las apuestas que hice Pues tenía el triunfo de Pumas Entonces me dio gusto que Que hayan ganado Estoy contento por eso Pero ya viste un conocedor como Moisés Muñoz Confió En los poderosos Pumas de la UNAM Y arriesgó dinero Oye, eso digamos que es interesante y todo Y qué bueno que ganaste una lanita Pero dinos del éxito de nuestras águilas Moisés Muñoz Que ahora están En el número 7 de la tabla Dice Eduardo No, en el 9 Califica Las águilas Las águilas José Ramón Nuestras queridas Y majestuosas águilas Majestuosas No fallan No fallan También Obviamente aposté al triunfo de las águilas Y también me gané una lanita Entonces Pues es un equipo que Nunca te va a hacer perder O muy pocas veces Oye, ¿y tu problema Con la ludopatía? ¿Cómo vamos? No, no, no hay problema Es que, a ver Te voy a contar una cosa Agarré 500 pesitos Ahí, 500 pesitos Este Que me sobraban Y empecé a hacer algunas apuestillas ahí Este Y esos 500 pesitos Con los que empecé la semana pasada Ahorita ya son 9,800 pesos Casi 10,000 pesos Oye, muy bien Muy bien En una semanita Es muy bueno Cómo no Es un gran rendimiento O sea que tú Ya estamos en Pulpomizándonos O sea, estamos hablando ¿De beban e inviertan? Ya dilo, dilo Beban e inviertan Beban e inviertan Exacto Algunos pesitos 100 pesitos 200 pesitos Pueden empezar con eso Y tienen los conocimientos necesarios Pueden ir incrementando esa lanita Y mira Ya en una semanita Pude convertir 500 En casi 10,000 pesos Entonces es bueno Es bueno Muy bien Muchas felicidades Mi querido Moy Y al águila ¿Cómo los viste? Pues mira Muy bien las águilas Y de hecho Si quieran arrancamos Esta sección de deportes Pasándole los resultados De esta jornada Cuatro De los futuros mexicanos Sobre todo porque es importante Que sepa también la gente Que esta jornada cuatro Fue la última Durante un buen periodo Porque Se va a parar la liga Y va a reiniciar la liga Hasta el próximo Veintitrés de agosto Se detiene la liga Porque se va a jugar ahora La Leagues Cup Esta copa Que se juega junto Con o contra Los equipos de la MLS Así que Pues esta jornada cuatro Fue la última De una pausa Que se va a tener En la liga mexicana Pero bueno Los resultados Fueron los siguientes El San Luis empató Uno por uno Con Tijuana El Puebla perdió en casa Con Atlas dos goles a uno Las Chivas Rayas del Guadalajara Le pegaron dos por cero Al Mazatlán Santos Laguna Que no anda muy bien Perdieron tres por cero En casa Contra los Tigres En la Universidad Autónoma De Nuevo León Monterrey le gana Dos por uno Al Querétaro Cruz Azul Empata Uno por uno Con Tijuana Un buen partido Este también Y terminó en empate América le gana Dos por uno A Juárez Allá en la frontera Norte En la frontera Este De Ciudad Juárez Y los partidos de ayer Pumas le gana Dos por cero a Pachuca Y León empata Uno por uno Con Necaxa Así que Esos fueron los resultados Obviamente A destacar El triunfo de Pumas El triunfo de América Por supuesto El triunfo de Chivas Y la victoria de Tigres En Torreón Repito Tres por cero Ganó el equipo Universitario Así que fueron unos buenos resultados Y eso nos deja Ahora con las posiciones De la siguiente manera Cruz Azul en primer lugar Pumas está en segundo lugar En tercer lugar está Tigres Y Monterrey está en cuatro Así que Son los primeros Cuatro lugares De la tabla general América Como ya lo decía Eduardo Está en el lugar Número nueve En estos momentos En la mediocridad pura En la mediocridad absoluta Esto es lo que me molestó Hace rato Moisés Justo lo que acabas de oír La actitud de esta Es insultante Francamente Propia de un Pumilla Ardido No, no, pero es una cosa De apreciación Es una realidad Están en la mediocridad absoluta Pero Moisés Estamos No es una opinión Estamos ante El surgimiento El resurgimiento De las Águilas Como el siguiente campeón O sea Tendremos el siguiente título La siguiente copa Es de las Águilas José Ramón Tú no te preocupes No hagas caso Mira A palabras necias Oídos sordos Lo ignoro No son palabras necias Moisés Achillidos de puerco Oídos de chicharronero Así que Quédate tranquilo José Ramón Vamos por el tricampeonato No hay nada Pero nada Que reclamarle Ahorita Un América Renovado Un América Que dejó ir A muchos jugadores Posiblemente Todavía se vaya Alguno que otro Y están llegando Jugadores importantes Llegó Aguirre Que anotó En su primer partido Primeros minutos Que tiene Vistiendo la camiseta De la América Anota gol Que le da la victoria Precisamente Al equipo americanito Entonces El equipo Está bien Que anote Es importante Que el jugador Que llega La meta Rápidamente O sea Si me da gusto La verdad A ver Si te dan unos minutos José Ramón Te dan unos cuantos minutos Y la metes Obviamente Todo va muy bien Todo va machando Perfectamente Poco tiempo Y que anote Es Importantísimo Entonces ¿Podemos o no Hablar de bicampeonitis? De alguna manera Estamos empezando tranquilos El equipo está empezando tranquilo Va de menos a más Así que Falta mucho fútbol Por jugarse Durante esa temporada Y está el equipo bien Y cada vez mejor ¿Y qué pasa Durante los Juegos Olímpicos? ¿Se sigue llevando a cabo El fútbol de Liga en México? Pues mira Como no vamos Como selección Para jugarse Para jugarse La League Cup Pero sí Va a continuar El fútbol va a continuar ¿Sabes por qué? Sobre todo Porque no hay representación De México En los Juegos Olímpicos Entonces Todos los jugadores Del fútbol mexicano Están disponibles Están aquí Entonces no tendría por qué parar Es más Cuando regrese La Liga Mexicana Creo que los Olímpicos Ya terminaron Entonces No pasa absolutamente nada Ok Muy bien Bueno Pues entonces Vayamos con la más Información deportiva Que tenemos Mi querido Moisés ¿Cuál te gusta? Pues mira Ya se Confirió A la selección Nacional de México Y Javier Aguirre A la selección A auxiliar también Ya se confirmó Rafa Márquez Será el auxiliar Del vasco Aguirre Posición que le ofrecieron A Jaime Lozano A ver Eso lo tenemos que platicar Hay que poner en contexto Porque Hay una Un mensaje de apoyo Por parte del FUCA Ferret Y a Jaime Lozano Porque a Jaime Lozano Le ofrecieron quedarse Como auxiliar Del vasco Aguirre Obviamente Pues esto no le gustó A Jaime Lozano Y creo que está en todo su derecho De no haber aceptado Esta oferta Después de ser el técnico Ser relegado A ser el auxiliar Del nuevo técnico Decidió no hacerlo Y por eso se buscó Como auxiliar A Rafa Márquez Pero Ya sabes que en eso Programas de debate Polémicos Que es el caso En el que participan Álvaro Morales Con el TUCA Ferretti Por ahí Álvaro Morales Quería hacer enojar Al TUCA Y parece que lo logra Y vamos a escuchar Al TUCA Ferretti Apoyando a Jaime Lozano Y callando En varias ocasiones Álvaro Morales Para que no lo interrumpiera Vámonos A ver La selección mexicana ¿Desde cuándo? Dime desde cuándo Desde el proceso Del Tata Martino No Osorio Casi a octavos Ah sí ¿Y quién no había Calificado a octavos? ¿Quién no había Casi al Tata? ¿No clasificó? Es el único Ajá sí ¿Y los otros? Sí, siete Siete consecutivos Sí Ok Bueno, ok ¿Sabes qué? Estamos a escuchar ahí El audio previo En donde Donde Adora Morales Hace enojar a Al TUCA Y le dice que se calle Eso fue antes de De este sonido Si tienen por ahí La oportunidad De escuchar el audio completo Ya era el momento Moisés De que alguien le dijera A ese señor Que se callara ¿Al TUCA? Sí Y lo hace Al TUCA Ferretti En un cuarto de ocasiones Previo a este A este Clipsito Que les presentamos De audio Pero Voy, voy, voy Tengo una pregunta Apoya a Jaime Lozano Dime, dale Este güey David Feitelson Dijo que ¿Cómo era posible Que Rafa Márquez Se rebajara A dejar el Barça Para venir a ser El segundón De la selección mexicana? ¿Qué opinión te mereces El comentario? Lo que pasa es que Hay que dar la información Completa Rafa Márquez Aceptó Dejar su proyecto En Barcelona Estaba dirigiendo El equipo Este Que está un peldaño abajo ¿No? No es el equipo De la liga Sino es el equipo De alguna manera Sería como El segundo equipo De Barcelona ¿No? Deja ese proyecto Porque Porque le ofrecieron Además de ser auxiliar En este proceso Rumbo al 2026 A este mundial De 2026 Le dieron la opción De quedarse Después Del 2026 A 2030 Entonces Es una De alguna manera Es un proyecto Importante ¿Por qué? Porque son seis años De chamba Son seis años De chamba Que le están ofreciendo Son estos dos Conciliar Más los otros cuatro En un proceso Rumbo al mundial De el 2030 Entonces creo que Es un proyecto Interesante No creo Que haya Retrocedido De ninguna manera En su carrera Como técnico Creo que es importante Tomar las riendas De la selección mexicana A partir del 2026 Después de ese mundial A ver Entonces Entendí bien Déjame ver si entendí bien Porque te cortaste un poco Moe Perdón Ahorita va a ser El asistente de Aguirre Hasta el mundial De 2026 Pero a partir de ahí Rafa ya va a encabezar A la selección nacional Es correcto Él ya va a ser El director técnico De la selección Y va a poder Ahora sí Formar su equipo De trabajo Para el proceso Del 2026 Al 2030 Entonces creo que Es un proyecto importante Son seis años de chamba Que le están asegurando A Rafa Márquez Digo asegurando Entre comillas En el papel En un contrato Porque sabemos Que todo puede suceder Si da malos resultados No lo van a mantener Pero me gusta Que la federación Piense a largo plazo Exactamente Eso es un proyecto A largo plazo Con selección mexicana Entonces yo no creo Que haya sido Una mala decisión El haber cortado El proyecto Y su proceso Como entrenador Allá en Barcelona Cuando le están ofreciendo Pues el máximo Puesto que pueda haber En el fútbol mexicano Que es el director técnico De la selección Pues muy bien Le deseamos el mayor De los éxitos Tanto al Vasco Aguirre Otra vez de bombero Y ahora En compañía de Rafa Márquez Me parece una dupla Sensacional Esperemos que eso refleje En resultados Es correcto Es correcto Es correcto Ojalá que haya buenos resultados Para los elecciones Es que Estamos perdiendo a Moisés Porque se desató Una tormenta En la Ciudad de México Pero yo sí Lo estoy escuchando Eduardo Eduardo Yo no te oigo Moï No me contesto No, sí te oímos Pero de repente Como que se corta Pero bueno Vamos a la última nota Del comentario este Que muchos pensaron Que era un comentario Fuera de lugar Acerca del pelo De una jugadora De fútbol Por parte del comentario De un narrador De ESPN Así es De Jesús Humberto López Quien se refiere A Mía Suazua Mía Alexa Suazua Jugadora De América Femenil Se refiere a ella De la siguiente manera Lo cual no le agradó A muchos internautas Que tuvieron la oportunidad De opinar Respecto a este comentario Que hace Jesús Humberto López Escuchémoslo Y a ver Que piensan ustedes La barrida Ahora es correctísima De Suazua Ahí llegando Precisamente La que Se decolora el cabello Le pega el peróxido Para convertirse En una falsa rubia ¿Sabes qué? Moisés Yo creo que aquí Está un poco Fuera de lugar El enojo Que haya causado esto Porque lo único Que está diciendo Es que la chava Se pinte el pelo Lo único que está diciendo Es la verdad Más bien se lo decolora No tanto que se lo pinte Bueno Se lo decoloro Se lo pinte es igual Pero aquí el asunto Es que no le veo La ofensa A lo que está diciendo Si lo hubiera dicho Por ejemplo De un jugador Hombre Este güey Que se pone Le pega el peróxido Eso lo hubiera dicho El perro Bermúdez Veinte veces Le da el peróxido Y es un falso rubio Y nadie se ve Al peróxido No le veo el problema No está hablando De su cuerpo No está hablando De Y es más Creo que en ningún momento Es un insulto Decir Si la chava esta Que tiene el pelo De colorado No le veo el problema La verdad No sé cuál es el enojo Tampoco le veo mayor problema Yo creo que lo que molestó Más a la gente No fue tanto El hecho de que haya dicho Que se decolora el pelo Que le pega el peróxido Sino por lo de falsa rubia Pero es correcto El comentario ¿No? Si es una falsa rubia ¿Y cuál es el problema? Ninguno Si me pongo el pelo Este De rubio Pues van a decir Que soy un falso O me pongo las barbas rubias Pues Este Soy un falso rubio Porque no soy rubio Es un falso greñudo Y copetudo Sí, porque Adal Ramones Está calvo Pero se puso Igual que Alex Sintec Sí, bueno Y hay muchas mujeres Que son falsas Este Chichonas Mujeres de amplio Sí, chichonas Porque son implantes O sea, ¿cuál es el No le veo el problema En realidad? No Yo tampoco le veo mucho el problema Pero ya sabes Que ahora En estos tiempos En los tiempos En los que vivimos actualmente Sí, hay mucho imbécil Queriendo cancelar cosas Sí, sí Molestas a mucha gente Por cosas insignificantes Como esta Yo creo que ya hemos Estamos exagerando En este asunto De ofendernos Absolutamente de todo Y quisiera tomar Esta oportunidad Una vez más Quítame todo tipo de fondos Ponme un eco pertinente Cancélenme esta Por favor Ahí está Para que se la cancelen A la estaca Exacto Sin gusto Entrenle Me parece que es una exageración Yo no le veo el problema Pero bueno Si quieren ofenderse de todo Allá ustedes Oye, ¿y cómo viste a Checo Pérez? Que tuvo un desempeño sensacional A pesar de haber empezado En último lugar Arrancó en el lugar 16 Y terminó en séptimo Entonces Creo que fue una buena carrera De hecho A él cuando lo entrevistan Dice que Que se sintió muy cómodo Se sintió a gusto Con el desempeño del coche Y lamentablemente Tuvo ese accidente Que lo eliminó En la cual y uno Que lo dejó Hasta el lugar Número 16 Pero El haber recuperado Tantas posiciones Junto con su equipo Hicieron un buen trabajo Entonces creo que Está avanzando Checo Había estado Muy apagado En estas últimas carreras Y creo que Este puede ser un par de aguas Para lo que viene Del resto de la temporada Oye Moy Disculpa mi ignorancia Pero no hizo mierda El coche el viernes Eh pues No tanto así Pero No fue tan grave Tanto así Que pudieron repararlo Esa era mi pregunta Tienen dos coches O lo alcanzaron a arreglar De viernes a domingo Así en friega Tienen muchas piezas Tienen varias piezas Tienen motores Tienen diferentes piezas Que pueden Pero un solo auto Para que un coche Esté listo Estamos hablando De la Buenos Aires No, no, no No creo que puedan Conseguir esas piezas En la Buenos Aires Ni en la Doctores Estamos hablando De los americanistas Que tienen muchos autopartes ¿Estás diciendo Que solamente americanistas Viven en la Doctores Y en la Buenos Aires? No, estoy diciendo Que los americanistas Tienen fama De robar autopartes No, no, no Esa fama La estás diciendo tú Yo no Conocí esa fama Ah, yo lo inventé Yo lo inventé ¿Cuántos espejos Te has volado hasta acá? Y tapones Y rines Confiesa Llevo muchísimo O sea, eso me he dedicado Desde que me he hecho americanista Me he estado robando Todo lo que encuentro Cada que puedo Robo algo Desde los cuatro años Desde los cuatro Empecé a robarme Llantas de triciclo Exacto De los vecinos Y canicas De los demás niños ¿Que te clavaste un mofle, Moy? ¿Qué? ¿Te clavaste un mofle? ¿Que te clavaste un bat de béisbol? Fíjate que no No, no, no Ni se me antoja Gracias Ni lo necesito Se clavó el bat de béisbol De su amiguito El destaca se clava una palanca Cada semana Más o menos Como buen americanista Cuatro por cuatro, ¿no? De las grandotas Sí, sí Cabezonas Amarcas con toda la mano ¿Por qué no te clavas una transmisión completa? Mi querido Moy De la corneta Bueno, pues muchísimas gracias Gracias mi querido Moy Por tomarte el tiempo En tu apretada agenda Y entrar ¿Qué tan apretada la tienes? Muy Muy, muy, muy Muy apretada Ok, bueno Que logres hacer todo lo que tienes que hacer el día de hoy Teniéndola tan, tan, tan apretada Y te agradecemos tu tiempo en este programa Y ya sabe, doctora Sheinbaum Que usted que no se pierde la corneta Ahí está su candidato para la CONADE Moisés Muñoz Exacto Para impulsar A la orden Al deporte nacional Y llevarlo a donde debe de estar Es correcto, señores Ya saben qué hacer, por favor Bueno, nació Popote Creció Manguera Y ya estuvo ¿Ya despertaste, José Ramón? Estamos al aire, te recuerdo Justo, justo Me llegó un importante mensaje Que tenía yo que corresponder Ah, sí, importantísimo Ya me imagino Bueno Es el nuevo, güey Es el nuevo Como dijo Como dijo el señor Malayo Wangos Ajá Gracias Gracias Moisés Wangos Gracias Moisés Siempre un placer Y el top ten del día de hoy Se va a llamar El peor momento para presentar Los papeles de divorcio Mándelo suyo Arroba la corneta FM Esa es la vía gratuita De este programa El peor momento para presentar Los papeles de divorcio Los declaro marido y mujer A media boda Exactamente Está bien Ahí Después del baile Bueno, pues muchas gracias Si quieren participar en el top ten Arroba la corneta FM Volvemos en un momento Opiniones avaladas por nadie Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo y sin dejar huella Articulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia de primera plana Casi todo esto O mucho menos En cuatro Cuatro Tres Tres Dos Bueno, mejor no más en cuatro Esta es la parte gorda de la corneta Que fin de semana en cuanto a la política Ya en los Estados Unidos O acá en los Estados Unidos Diría el estaca que está en Chicago Donde vive Casi todo el tiempo Porque luego viene a México ¿Cómo te sientes después de que tu ídolo Joe Biden Se bajó de la contienda presidencial? El hombre que dijiste que votarías por él Aunque fuera un cadáver Pues si no quedaba de otra Así lo hubiera hecho Este, me parece una muy buena decisión Me parece que Joe Biden está haciendo lo correcto No está en condiciones Yo creo que lo que tiene Joe Biden No es nada más edad Es una cuestión Pues Degenerativa Que no se le va a mejorar O sea, ¿está demente? ¿Ya lo diagnosticaste con demencia senil? No, pero pues ustedes lo vieron en el debate No sé si alguno de ustedes vio el debate Se veía muy disminuido De pronto se perdía en lo que estaba diciendo O sea, no está en condiciones El señor Biden Y bueno, pues Finalmente lo convencieron Me imagino que lo presionaron durísimo Porque había dicho que no Iba a dejar la contienda Ya se bajó de la contienda Él ahora le ha dado el espaldarazo a Kamala Harris Su vicepresidente ¿Qué ha tenido la vicepresidencia francamente gris? Los vicepresidentes en realidad en Estados Unidos Nunca inciden así gran cosa Es una cuestión que Así es No es una realidad A menos de que suceda una desgracia Y falte el presidente El vicepresidente pues está ahí un poco Como figura de soporte Pero bueno Contrario a lo que bien decías al principio del programa Lo que muchas personas asumieron No le está dando un dedazo No Joe Biden a Kamala Harris No En realidad hay que esperar a la convención demócrata Que se llevará a cabo Así es En aproximadamente un mes Precisamente en Chicago Así es Y ahí sabremos De ahí Saldrá el candidato demócrata Para enfrentar a Donald Trump Si fuese Kamala Harris Se sigue Ajá Que le ganara a Donald Trump Una mujer afrodescendiente Sería sensacional Fíjate que ahí hay que hacer una corrección No es una mujer afrodescendiente Es las dos cosas Es una mujer de origen indio En realidad es asiática Y además de todo tiene Y pues claro Ya le buscaron todo lo que pudieron Los malquerientes de los demócratas Su esposo es un hombre judío Eso pues ya lo están viendo ahí Como una especie de punto Para criticarla A mí se me hace una verdadera estupidez Bueno pues porque ya sabes Como son los seguidores de Donald Trump Que muchos de ellos son supremacistas blancos Y demás neonazis O que convulgan con ese tipo de mentalidades Pues si es un punto digamos Que han hecho notar Pero bueno Como ya hemos dicho No quiere decir que ya es Kamala Harris La candidata a la presidencia Está por verse eso todavía Es lo más probable Pero bueno Si hay quien sigue bajando Por ejemplo a Michelle Obama Este como una posible candidata No veo por qué El partido este demócrata Nada más la sacaría así De la nada Bueno no de la nada Es Michelle Obama Pero este Y eso creo que si generaría Más suspicacias que otra cosa Lo que dijiste que me parecía interesante Es que se invirtieran las cosas Y que ahora fuera Kamala La candidata a la presidencia Y Joe Biden el vicepresidente Eso podría tranquilizar a muchos Este que han Que consideran Y la verdad es que los resultados De la presidencia de Joe Biden No son malos En lo económico Y en muchos otros frentes En el legislativo Pero dice Donald Trump Que se está hundiendo Estados Unidos Dice Donald Trump ¿Cuántas cosas dice Donald Trump? A los invasores Claro Indocumentados Pues ese es el discurso nativista Precisamente intolerante De supremacía blanca Que le gusta a Donald Trump Y que resuena Con sus bases Este asunto Que habla de regresar A estos Estados Unidos blancos Donde hay una gran segregación En donde se contiene a las minorías Para que no se mezclen Con la pura y blanca raza Esas son las pendejadas pues En las que basa sus campañas Donald Trump Oye pero alguien ya predijo Lo de la presidenta Correcto Kamala Los que siempre lo hacen Los que siempre lo hacen No, 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 no Adelante Presidente Kamala Mucho gusto ¿Qué tal? Kamala Presidenta Kamala Que yo creo que no fue un accidente Que le dijera Kamala Y no Kamala Yo creo que eso fue un cálculo Político importante Pusieron las banderas De Estados Unidos de cabeza Me acuerdo cuando la recibieron Era un momento de fricción Con el gobierno de los Estados Unidos Y yo creo que todo eso Pues López Obrador Que así es Es un político Marrullero Este La recibió con ese Desdén Disque de equivocación ¿A quién preferirá Claudia Sheinbaum En la Casa Blanca? ¿A Donald O a Kamala? Porque ya Yo pensaría Yo pensaría Que preferiría A Kamala La verdad Porque Donald Trump Además de todo Es una cosa rarísima Es rudísimo Es un huevo Deja tu rudísimo Es impredecible Y es una persona que En realidad Su política exterior Es nada O sea Sí Vamos a ver qué sucede Pero fue una cosa interesante Ahora hablando Precisamente de Donald Trump Donald Trump estuvo hablando Acerca de Pues de Joe Biden Este El El presidente de los Estados Unidos Y alguien se puso el saco Cuando Hay que contarlo desde atrás Sí Es terrible esto Primero que nada Muy bonito Estaba Donald Trump Hablando de la negociación Que tuvo con Marcelo Ebrard Hace algunos años En la cual le dijo O ponen unos soldados Para cuidar la frontera O sea hacer un muro De carne y hueso Para que Reemplace el muro Que nunca acabó de poner Donald Trump La mentirota de Donald Trump O a él les cae en este 25% De impuestos A todos los bienes importados De Estados Unidos Por parte de México Y dijo lo siguiente O al leer en español Porque es más fácil Dijo Donald Trump Odio que se rían de mí Que irrespetuosos Se rieron de mí Marcelo Ebrard El representante del presidente de México Se rió Y me dijo que no nos daría 28 mil soldados Para proteger la frontera Dijo no, 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 no Y el caballero que representaba al presidente O sea Ebrard Dijo Quiero hablar de esto con el presidente Luego regresó el mexicano Y dijo Presidente Trump Nos encantaría darle soldados Para proteger su muro Sin cargo Gratis Nos dieron todo lo que queríamos Esto declaró Donald Trump Sí Sí, sí, sí Eso lo declaró Donald Trump Pero después se puso a hablar de Joe Biden Se puso a hablar de una persona estúpida Que tenía un cociente intelectual De 50 o 60 A lo más Y en realidad Pues no estaba hablando de Marcelo Ebrard Pero Marcelo Ebrard Vio el saco Le pareció que era de su talla Y se lo puso Y no solamente O sea Y después tuiteó además de todo Marcelo Ebrard De los insultos Que había proferido Donald Trump En contra de él Cuando no estaba hablando de él No estaba hablando de ti Marcelo Pero esto publicó Marcelo en sus redes Cuando te insultan en campaña Como acaba de hacerlo el expresidente Trump Siempre hay un propósito electoral Ganar adetos Nunca te insultó Marcelo Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior No me intimida Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza Pues mira Aquí fue demasiada dignidad a lo mejor Porque no estaban hablando de ti Marcelo Estaban hablando de Biden No solamente Marcelo se la compró Luego salió Claudia Sheinbaum a defender a Marcelo De estos supuestos insultos Que no estaban dirigidos a él Incluso el presidente López Obrador Salió a defender o hablar de Marcelo Ebrard Que había sido insultado Nunca estuvieron hablando de él Nunca Es que dijo estúpido ¡Ah! Debe de estar hablando de mí ¡No! No Marcelo No está hablando de ti ¡Ay ya hay un saco! ¡Me lo voy a poner! Sí, es de mi talla Es mío Es mío Pero bueno Le contestó de esta manera Públicamente Marcelo Ebrard A Donald Trump Hablando Es que ya están hablando Como si Trump fuera presidente Mira Trump No la tiene asegurada Es una mentira Y es una cuestión Que no hay que No hay que comprarle A Donald Trump Y a los republicanos Que es un hecho Sin embargo yo creo que van a hablar La presidencia de Donald Trump Bueno pues tú creerás Lo que tú creas Pero la elección No ha sido todavía La elección no ha sido todavía Y vamos a ver Falta mucho para noviembre Vamos a ver quién es El candidato o candidata Y Donald Trump La verdad Pues está hablando Como siempre ha hablado Con mentiras Con verdades a medias Este Con insultos Con una cuestión combativa Y este Es que yo no estoy seguro De que alcance a convencer A todo Estados Unidos Que me llamó mucho la atención La semana pasada Donald Trump dijo Las empresas chinas Están poniendo fábricas En México Y para desde ahí Burlar nuestras Nuestras restricciones Comerciales con China E inundarnos con sus productos Cosa que sí Sí está sucediendo Correcto Al día siguiente Rogelio Ramírez De la O Secretario de Hacienda De México Que nunca da una sola Declaración Nunca jamás Dijo Tenemos que revisar Nuestra balanza comercial Con China Porque nosotros Les vendemos mucho más Les compramos mucho más De lo que les vendemos Y esto te dice Que Rogelio Entonces ya es Un convencido De que Donald Trump Habla por Estados Unidos Yo lo que siento Es que al día siguiente Dijeron Sí señor Trump Lo que usted diga Bueno Vamos a ver Qué sucede Yo te digo Viviendo en Estados Unidos Y hablando con mucha gente aquí Yo no siento Que la cuestión Esté tan segura Como muchos Pero vamos a ver Vamos a ver Te digo Yo no sé No soy un adivino Ni tú tampoco Entonces veremos Qué sucede No yo lo único que diría Es que si fuese Hoy la elección Ganaría Trump Pero como bien dices Faltan tres meses y cacho Faltan tres meses y cacho Y falta ver Si los demócratas Se ponen pistolas Y hacen una buena Pre-campaña Y luego Un candidato inteligente Y un buen debate Y demás Podría cambiar En un debate Donald Trump Kamala Harris Yo creo que lo clava La pared Kamala Harris La verdad Porque tiene mucha cola Que le pisa en Donald Trump Y Kamala Harris Es una mujer Que se ha dedicado Precisamente a eso A perseguir Cuestiones legales Y esa es su área De expertiz Entonces yo creo Que eso si me gustaría verlo Un debate entre Kamala Harris Y Donald Trump Me parecería muy interesante Yo lo daría por un hecho Que lo arrasa Porque Donald Trump Lleva toda la vida Escurriéndose de acusaciones De esa índole Más bien Escurriéndose de sus pañales Porque ahora ¿Quién es el viejito? ¿Quién es el anciano? Si es que es Kamala Harris La candidata ¿Quién es el anciano decrépito? Donald Trump A ver qué pasa Se pone buena la elección Allá en los Estados Unidos Y Andrés Manuel López Obrador Destaca el trabajo De Marcelo Ebrard Y las negociaciones Que hizo para La firma del Tratado De Libre Comercio De América del Norte Sí, pero deja fuera Datos importantes Escucha usted Cómo le miente Su presidente Toda la experiencia Toda La experiencia En efecto A él le tocó La Negociación Del Tratado De Libre Comercio Con Estados Unidos En el tiempo De El expresidente Trump Que Este Es un hombre Fuerte De carácter Pero también Visionario Y Primero Decía que no Quería El tratado Que Quería Cerrar La economía De Estados Unidos Y Se fue Convenciendo Sí, presidente Estoy de acuerdo Marcelo hizo muy bien Su trabajo Pero está usted Omitiendo que Quien lo convenció De no hacerlo Fue el entonces Canciller mexicano Mi carnal Luis Videgaray Y no lo digo yo Lo dice Jared Kushner En sus memorias Imagínate a Andrés Manuel López Obrador Le tenemos que dar crédito A Luis Videgaray No hay manera ¿A quién hay que agradecerle También, presidente? A ver, sí ¿A Luis Videgaray? Exacto Y a Marcelo Porque Marcelo También lo ratificó ¿A quién hay que darle crédito Mayoritariamente, señor presidente? David Videgaray Correcto Pero nunca Lo tuvimos que forzar A decirlo Evitando La verdad es que fue Un gran logro Transeccional Se inició la negociación Con Peña Nieto Y se cerró ya Con Andrés Manuel López Obrador Sí, sí, sí ¿A quién se va a enchufar, señor presidente? Muy bien los dos gobiernos David Videgaray A Eduardo, me imagino ¿A quién le manda besos, presidente De este programa? David Videgaray ¿Grabes? Árdete Árdete Yo no quiero que me mande besos El señor presidente Es más Sería lo último Que yo querría Y bueno Gerardo Fernández Noroña Este gran personaje De la política mexicana Que ha adquirido Muchísima fuerza Y muchísima popularidad Es cierto, es cierto Ahora Gerardo También da calificación A restaurantes Y le gusta Meterse encuerado A la vagina ¿Perdón? Vamos a empezar Con lo de la vagina ¿Encuerado A la vagina? Sí Así se mete él Ok Adelante Gerardo Nos metimos Y hay una parte Que yo Yo llamo la vagina Porque parece vagina Y corre el agua De donde Es más Corre de mucho antes Hay una parte A la que hemos ido En secas Que se camina Con dificultad Y ahorita Con agua Debe ser muy difícil O sea De seguro Te tienes que mojar Para poder transitar Está esa posa Que está preciosa Que es la vagina Porque es con una vagina Así baja el agua Y vas de cuenta Que estuviera Así Y fuimos a la posa Que le gusta mucho Ahí nos metemos Encuidados Ya se puede Nada relativo O sea Flotas Ahí es una posa Chiquita Pero con el agua Muy fría Muy fría Hoy ya estaba Muy fría Y este Y ella es muy feliz ¿La vagina? Ella ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué le gusta Señor Noronha A usted? La vagina ¿Cuál es su parte Favorita? De la mujer La vagina Somos imbecilazos Bueno Es que me gusta Además de todo Que exista una posa Donde hay unas piedras Que parecen una vagina Gigante Y ver a Gerardo En mi mente Entrando desnudo Y mojado A la vagina Me parece delicioso Casi poético Gerardo Vamos a chupar ¿No? La vagina No, no, no O sea A beber Salud ¿A quién le mandas besos Gerardo? La vagina Bueno Y esta es una nota Que se cocina Aparte Mariana Yalí Lozano Sánchez Joven de Ecatepec Obtuvo puntaje Perfecto En el examen De selección Para ingresar A la facultad De medicina De la universidad Nacional Autónoma Perfecto O sea Cien No le falló una Cien de cien No falló Uno Solo Es un orgullo De Ecatepec Felicidades Y la alcaldesa Electa Susana Cisneros Le hicieron un reconocimiento Y la felicitaron A través de sus redes sociales De verdad Sensacional Felicidades A Mariana Yalí Lozano Sánchez Mexicana de altura Oye pero ¿Sabes qué? Me faltó escuchar Las estrellas noroñiles De los restaurantes En México Regresamos con Noroña Con muchísimo gusto A ver Noroña ¿De qué hablas? Ahora ya también Es crítico de comida Es crítico gastronómico En efecto Vamos a verlo Mampi A tu reconocimiento A lugares donde te gusta comer Bautízalo como Noroña Pues ya está Ya está el ¿Cómo era? Era el noroñil Estrella noroñil Era cinco estrellas Hasta que ya subí a la red Que es estrella Una Y me parece mejor Porque así ya no Lo que me gusta Pues tiene estrella Punto ¿No? El lugar O determinada comida Pero quiero un lugar A ver Un plato en donde Yo quiero saber Dónde va a comer Fernández Noroña Es de buen gusto Tiene Refinamiento Gastronómico ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué platos ¿Sabes qué le gusta? La vagina Sí, claro ¿Qué fue lo que pediste El otro día En el restaurante Que te trajeran La vagina Ok Bueno Ya dejemos en paz Al futuro presidente De México En 2030 A Gerardo La vagina De Noroña Hijo Y mejor ya que estamos En esto Tan cerca de la vagina En la sexosección Del día de hoy El festival Swinger más grande De la historia Miles y miles De parejas swingers Se reúnen En una pequeña aldea En el Reino Unido Para el festival Para el festival de sexo Más grande En el que hay Tiendas de campaña Camas de masaje Jacuzzis Es una cosa Muy holística Qué bonito Están todos juntos Pero separados A la vez Pero luego se revuelven Luego se revuelven Hay áreas de intercambios Hay áreas de fetiches Hay áreas De homosexualidad Hay de todo De BDSM Lo que usted quiera Disfrutar Allá en este Swingatón El Maratón Swinger Cosa de irse a Inglaterra Y nada más Pero bueno Además vamos a los espectáculos Laura León Cuenta un cuento Muy extraño Muy peculiar Acerca de su boda Vamos a escucharlo De su no boda Porque no se llevó a cabo Por este detallito Se pone cada vez mejor El cuento La verdad A ver vas El hombre me dio El anillo de compromiso Y todo esto Maravilloso El anillo ya no lo voy a regresar No me voy a casar Pero hizo En Miami Rentó un yate maravilloso Lo que pasa es que de repente No sé qué pasó Que entonces La mamá Divina Pero se le subió La champaña A la viejita Y ya quería Todo Todo Con los Con los meseros Que estaban Grandiosos Pues ya tomamos Más champañita Y de repente Me sale el hombre Vestido De mujer ¿Qué? 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 Pero por una actuación ¿Quién sabe? Actuación en la vida real No, en la vida real Claro El gavilán Se volvió paloma Ay, gavilán O paloma Sí Pero de todos modos Lo sigo queriendo Porque a mí Estas cosas No disturbian Para que yo siga Adelante Es decir disturbian Para que no te cases Disturbiar Disturbiar no existe Masturbar Sí Disturbiar No Perturbar Sí Pero no disturbiar A lo mejor Yo estoy equivocado Y si existe el verbo Disturbiar Los disturbios Cuando estás en un disturbio Estás disturbiando La paz Ah, pues sí A lo mejor sí existe Disturbar Disturbiar Dijo ya A ver Disturbiar Estoy seguro que no Pero disturbar Sí existe Perturbar Causar disturbio Disturbar Disturbar Entonces lo dijo bien Nada más lo conjugó mal O sea, disturbiar No es O sea, la palabra existe Disturbar Pero no disturbiar Bueno, también Creo que sí Bueno No disturbiar Además, este Ya podemos oír a Flor Rubio Y cállate Ricardo ¿Quieres que dé un pequeño antecedente? Por favor Para quien no esté al tanto Bueno, Flor Rubio Y Ricardo Casares Son comentaristas De espectáculos Y hablan de Irina Baeva Irina Baeva Es la expareja De, ¿cómo se llama este güey? Gabriel Soto Gabriel Soto Ah, ok, ok Y que además Irina ha estado ahorita En el ojo del huracán Porque en la nueva producción De Aventurera La pusieron a ella Como protagonista Y mucha gente se ha quejado De que le falta el sabor latino Ella es rusa O ucraniana O de por allá Irina Baeva No, no suena Irina Baeva Es rusa Es rusa No suena Suena un poquito, ¿verdad? Irina Baeva Y la verdad No sé de qué estaban hablando Ricardo Casares Y Flor Rubio Venga la alegría Pero aquí tenemos Acabaron callándose mutuamente Adelante En la relación Ya pasó su noviazgo Con Irina Baeva Y solamente son compañeros Ahora ¿Ya? Donde hubo fuego No, Flor No me vengas con esas cosas Por el amor de Dios Flor Rubio Por favor No vendas chismes Que no Dice el dicho No, estamos Hace un minuto Decimos que no decimos chismes Y dices eso Espérate No, eso no es un chisme Es un chismarrajo Cállate, Ricardo Lo único que estoy diciendo Que te calles Que te calles, Ricardo O sea, se caldearon los ánimos Toma la madre Pelea, pelea, pelea ¿Cómo? Porque sí se ofendió, ¿eh? Eso no fue actuado Si no le gustó Que le dijeran cállate Bueno, pues es que también No se hace eso, ¿no? Cállate, Ricardo Ya cállate Si quieres hacer el programa Tú solo Tú no eres nada aquí Yo soy todo El amo Y tú Todo lo demás Y así Wow Qué feo Bueno, ayer fue el estreno De La Casa de los Famosos Allá en Televisa Y una de las sorpresas Fue que entró Esta chica Paola Durante ¿Te acuerdas? La de Can De Pácatelas La que estuvo en la cárcel Claro, claro Por el asesinato de Paco Stanley Creo que injustamente Después ya salió Y entonces están reunidos Paola Durante Y Mayito Besares Y otro de los participantes Es el conductor Y estrella de las redes sociales Adrián Marcelo Allá en Nuevo León Y ahora ya haciéndose famoso A nivel nacional Adrián Marcelo Es un hombre muy generoso Y muy auténtico Y es un cinicaso Y por eso me cae bien Por cínico el cabo Él dice ¿Por qué le gusta regalar Dinero a las personas? ¿Cuándo sí le gusta Y cuándo no? Vean nada más Qué generosidad De Adrián Marcelo Si me ponen una cámara Yo voy a seguir regalando dinero Porque son likes fáciles Sí lo dije Y lo sostengo No son fáciles Eso es lo que yo Corregiría de eso Porque Pues no está tan fácil Regalar dinero La realidad es que yo le llamo Presupuesto de mercadotecnia Y sí Al final de cuentas Ha sido una fórmula Para encontrar el éxito Digital Regalar dinero Solo cuando hay cámaras Porque hay veces Que la gente me pide dinero Pero no hay cámaras Y si no lo están grabando Entonces no me nace Bueno Mira Vamos a Es refrescante Alguien así de honesto ¿No? Vamos a dejar de lado El asunto Mezquino y utilitario De esta Actitud Y bueno No es mezquino Porque estás regalando Estás regalando dinero Pero de manera convenciera Él lo considera Digo su Presupuesto de mercadotecnia No le podemos llamar Altruismo puro Pero de alguna manera Está ayudando Y sabes que Creo que está ayudando Siendo franco y sincero Está ayudando A que nos dejemos Ya de hacer güeyes Hay veces que hacemos cosas Pues que Porque también nos convienen ¿No? A mí me parece refrescante Su Su cinismo Absoluto Totalmente de acuerdo Este Qué tipo Sí Qué tipo Qué horror Agradezco de verdad Que diga las cosas Así como son Yo también No ande engañando gente Y así El altruista precisamente No O sea Si nadie sabe No regalo dinero Ni ayudo a nadie Si veo una viejita Que no puede cruzar en la calle Que se joda Pero si hay una cámara La ayudo O sea No lo hago por los demás Lo hago por mí A quien me estoy ayudando A mí Y a mi carrera Y a mis likes Y a mis seguidores Y la madre Pero finalmente lo hace Te ayuda Está bien Es mejor que no hacerlo Estoy totalmente de acuerdo Es ganar Ganar Pues Ahí para todo mundo Y bueno Tendremos por supuesto También top ten El día de hoy Aquí en la corneta Como todos los días El día de hoy Es muy romántico Se llama así El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Creo que no hay un buen momento Para eso Mira mi amor Es niño Bueno ¿Puedes leer estos papeles Por favor? Por favor Saliendo de una cirugía Firma aquí Ay perdón Son los papeles del divorcio No los del seguro Pero ya los firmaste Total Ya están firmados La verdad Para presentarlos Para solicitar el divorcio Cualquier momento es bueno Cuando la relación ya está Desgastada ¿Tú hiciste fiesta Cuando los presentaste? Un poco sí La verdad Pero o sea Ahí mismo Llegaste con un gorrito Y hubieras llegado Es que no fue Fue un divorcio Fue un divorcio muy amable Porque pues no teníamos hijos Y no teníamos bienes No había nada Nada Entonces sí Entonces era simple Y sencillamente Formalizar la separación Y fue de común acuerdo Los dos estábamos conscientes De que ya no lo soportábamos ¿Pero fueron felices? No sé Ella yo sí Después de divorciar Súper feliz ¿Y esa misma noche Se fue de la casa? ¿Durmieron ahí todavía? ¿Cómo estuvo? Fíjate que Se cambió ¿Quién pagaba la renta? ¿Tú? Yo ¿La hubieras sacado? No, no, no Fíjate que Después de que firmamos Los papeles del divorcio Todavía se quedó en México Porque ella es extranjera Como un mes Y ya divorciados Fue el mes que mejor nos llevamos Ya sabiendo que ya se iba al carajo Y yo y así Ya todo amable Ya nada que ver Y así Tan tan ¿Pero sería metido en tu casa? Sí Y estábamos organizando Y todo muy amable De verdad A partir de ahí Estuvo sensacional Y lo más padre Fue cuando se fue O sea El día que cerraste la puerta Y dijiste Ya se fue a la ch... Ya Adiós Y no hiciste O sea Sí tuviste el fino detalle ¿No? De justo cuando cerraste la puerta ¡Wow! ¡Ya! ¡Se fue! ¿No? ¡Cara! ¡Al chingado! Digo, bueno Esto fue prácticamente El siglo pasado O sea Ya llovió ¿No? Era yo otra persona Pero sí pusiste música O sea Yo lo hubiera hecho Cuando te cierra la puerta Me esperé a que ya estuviera A una cuadra A uno o dos cuadras Y entonces sí Inició la fiesta Muy bien Sí, la verdad es que Le deseo un buen divorcio A todas las personas Que están viviendo Un mal matrimonio Bueno, ustedes manden En su peor momento Para presentar los papeles De divorcio Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Y nosotros volvemos En un momento No se vayan La corneta nunca se siente larga La corneta te entretiene Y te informa La corneta Ah, sí, caballeros Hay un nuevo destino turístico En nuestro país Al cual usted no puede acudir Porque es privado Sí, es privado Y además de todo Pues es mal habido No lo sé Pero sí Digamos que se consiguió En circunstancias peculiares Resulta Que el aún presidente Y por lo visto De manera vitalicia Del PRI Alejandro Alito Moreno Antes gobernador Del estado de Campeche Un angelito Un terrenito Que hoy sale en Reforma Un terrenito muy bonito Treinta hectáreas De frente de playa Por allá por Champotón Este Que adquirió al parecer Como en cien mil baros Hace algunos años ¿En cien mil pesos? Sí, en cien mil pesos Este Y bueno Pues ahora Ya ha habido una serie De desarrollos por ahí Que yo me imagino Que sabía El señor Que iban a suceder ¿Por qué? Nada más fue gobernador De Campeche Cuando compró esto Para nada sería Información privilegiada Ni mucho menos ¿No? Ni este Le dieron los permisos Por ejemplo No sé De Semarnat Este Para poder Utilizar esta playa De manera privada Hoy vale Este terrenito Cuatrocientos cincuenta millones De pesos Cuatrocientos cincuenta millones De pesos Entonces además Del maravilloso castillo Que tiene Allá en Campeche De trescientos millones Una lujosísima casa De trescientos millones De pesos Además tiene esta playa Playalito Ahí cerca de Champotón Sí, 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 sí Muy bonito Oye le ha ido muy bien Sí Muy bien O sea Casi inexplicablemente bien Totalmente inexplicablemente bien Porque esto no corresponde A los sueldos Que ha ganado Como legislador O como presidente del PRI O como gobernador de Campeche Nada O sea Esto es lo que Es un La definición del libro De texto Este De enriquecimiento Inexplicable Si no decimos que ilícito Inexplicable ¿No? Inexplicable A lo mejor Puede salir con la explicación ¿No? No creo que salga con nada Porque pues este Ya saben ¿No? Cómo se las gastan A mí lo que Sale con polish El golpe Sí A mí lo que me da Este Me da ¿Asco? Coraje Es que los políticos No solamente en nuestro país En muchos países del mundo Pero en nuestro país De verdad La clase política Se ha dedicado a la rapiña En nuestro país A llenarse las bolsas Como pueden Cuando pueden Siempre que pueden O sea ¿Estás de acuerdo Que esto debería ser Un escándalo De nivel nacional Y significar Para Lito Que por lo menos Tuviera que renunciar Al PRI Bueno pues el día de hoy Lo ratificaron Sí Se registró Para reelegirse Como presidente Del PRI Por lo menos De aquí a dos mil Veintiocho O sea que no pasa nada Otros cuatro añitos Este es el país De no pasa nada Donde además Pues va a tener fuero ¿No? Correcto Porque pues él Es el primer pluri De las listas del PRI Pues él es el mero mero El parte de eso Porque yo por supuesto Estoy seguro De que él quiere estar Como pluri Pues para hacer trabajo Legislativo En pro del país Propuestas No para protegerse No para protegerse De acusaciones Ni demandas Ni mucho menos ¿No? O sea el fuero No le debe de interesar Para nada Para defender cuestiones Como esta Él debe tener La conciencia tranquila Porque me imagino Que hay una explicación Claro Para Playalito Y para el castillo Que tiene allá en Campeche Ahí lo tienen Él está muy bien recomendado O sea él es una persona Muy trabajadora Es muy terco Muy necio Es este sonudo Y no lo digo yo Lo dice el presidente Peña Nieto Que le tocó colaborar con él Cuando él era presidente Y Alito era gobernador De Campeche precisamente Y esto declaró Peña Nieto Si usted es un gobernador Tenaz Como decía Roberto Perseverante Pero verdaderamente insistente Podría matar un burro a pellizos Porque es así de tenaz Hay una cuestión fiscal muy interesante Este Que estoy leyendo por aquí A ver a ver A ver a ver Al parecer pues de impuestos Tampoco pagó nada Porque él declaró valor catastral ¿Y su valor catastral Era de cien mil pesos? No Mil seiscientos setenta y nueve pesos Dice aquí Valor catastral del predio De mil seiscientos setenta y nueve pesos O sea encima de todo No paga impuestos Entonces una chulada O sea Un negociazo precioso Él dice Por cierto El señor Es que es muy tenaz Dice que es de su mamá Dice Alito Este Que no hay problema Entonces Es un ejemplo más Uno más de los ejemplos De nuestra clase política Ah bueno Eso explica wey Con eso ya nos quedamos bien tranquilos Es de su jefa Entonces Pues no Y bueno Aquí Una vez más queda claro Que estos amigos y amigas De nuestra clase política De todos los partidos Del PRI Del PAN De Morena Del que quieran Pues nada O sea Simple y llanamente No tienen llenadera Así No tienen llenadera Es Venga más Y total Y si tenemos que hacer Pendeja a la gente La hacemos Como no Si necesita fuero Fuero tendremos Que tal Chido no Es padrísimo Viva el PRI El PRI es una joya Yo no sé No se revelan todos los PRIistas Y lo sacan a patadas O sea Es la peor imagen Pero hacen bien A mi me da mucho gusto Que Alito siga al frente Del PRI Porque se va a encargar De terminar de destruirlo Si bueno Y además Ya empezó la destrucción La peor parte del PRI Ya no está en el PRI O sea Las ratas así gordas Muchas ya corrieron A otro partido O sea Se transformó Si Una inmundicia Espantosa Bueno Ahí tienen A la bellísima Y rapaz Clase política mexicana Que asco Que desagradable Pero bueno Ha llegado el momento Agradable En este programa El top ten Que se llama El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Si Llega a ese bello momento En el cual Pues cuando la cosa No va bien Le dice Sabes que Sáquese Sáquese A ella o a él Y yo creo que es importante Deshacerte de la persona Que te está haciendo infeliz ¿Para qué estar ahí? ¿No? ¿Quién quiere ver jetas? ¿Quién quiere ver caras? ¿Quién quiere ver? Sí Es un gran invento el divorcio De verdad Mi reconocimiento Y un homenaje A quien lo haya inventado ¿No nos podemos divorciar De nuestra clase política? Pues para eso tenemos elecciones Ya lo hicimos México ya cambió En 2018 Ay cómo Nos divorciamos De 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 todos aquellos Sí Neoliberales Porque no ha habido corrupción En el sexenio Se acabó la corrupción Fíjate que ahí Ahí sí no estoy de acuerdo contigo No se acabó La corrupción Por más que lo digas Está acá Que ya se acabó la corrupción Nadie te cree Nadie Yo sé Yo sé No sé por qué nadie me cree La verdad Puedes llenarte la boca Y decir 27 veces Que ya se acabó la corrupción Pero no creo que sea La percepción que tenemos Los mexicanos Así que Y en este caso Eduardo Ya párale a tu discurso Pro 4T por favor ¿Le estás hablando al presidente O a mí? No a ti José Ramón San Cristóbal Que acabas de decir Que la corrupción ya terminó en México Es que como dijiste Ya nadie te cree nada Ni nadie te cree Que se acabó la corrupción Yo pensé que le estabas hablando De tú al presidente No, obviamente no Es nada más Porque cómo se llena la boca Que sacas en cualquier ocasión Los corruptos Ya no están los corruptos Ahora están mis corruptos Sí, mi corrupción Nunca dijo eso Nunca Nunca jamás ha dicho eso Ni falta que hace que lo diga Así que una vez más Estás mintiendo Como cuando dijiste Ya se acabó la corrupción en México Y nadie te cree Eres un mentiroso San Cristóbal Maldito mentiroso No se ha acabado la corrupción Está bien Soy un mentiroso de mierda Si digo que se acabó la corrupción A la número 10 ¿Listo? Sí ¿Quieres ser el hombre o la mujer? ¿Quién lee primero? Voy a ser la mujer Amor Tengo algo que decirte Que mejorará nuestras vidas Ah, pues mira Qué casualidad Yo también traigo aquí Algo que va a mejorar Sobre todo mi vida Nos sacamos la lotería Somos millonarios Pero tú ¿Qué tenías que decir o qué? Ah, que aquí son los papeles De divorcio De nada Nada Ya lo pensé Bien ¡Felicidades! Qué asco Qué feo Qué mal El dinero no es la vida El dinero no es la vida Sabes que acaba de salir un estudio Este, que hicieron Ya no me acuerdo Qué universidad Súper prestigiosa Que el dinero Sí compra la felicidad El dinero Sí compra Cierta felicidad Y hasta cierto punto Pero tú crees que eso no será Una cuestión de tratar De que no nos sintamos mal Los que no tenemos dinero Los que no somos ricos ¿Tú te sentirías más feliz Si te pagaran el doble Por hacer este programa? Sí La verdad sí Súper Súper feliz Súper Estaría mucho más Estoy muy contento Pero estaría mucho más contento Si me pagaran decentemente Este programa Totalmente de acuerdo Vamos a la que sigue La número El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Feliz día de San Valentín ¿Puedes leer esto? Happy Valentine Es un buen día Para hacerlo ¿Sabes qué? Como te quiero mucho A mí me carregó Fírmale aquí Fírmale aquí Es una de esas fechas Nada más Mercantiles No tiene ningún Significado El día del amor Y la amistad Son todos los días Bueno En una boda Vamos a la que sigue La número Ocho Estamos en una boda Y el padre pregunta ¿Alguien tiene algo que decir? Yo sí Me voy a divorciar Amor Firma aquí de una vez No, no, no Me refería a algo Que impida Que esta pareja se case Ah, no Es que no me aguantaba las ganas Perdón ¿Qué es eso? Marihuana Está muy raro Vamos a ver Que sigue ¿Qué número? Siete El peor momento Para presentar Los papeles De divorcio Mientras estoy checando Acá el Only Fans De mi suegra Que está bien buena Está más buena El Only Fans De la suegra Bueno Sigue la número Seis Número seis Esto es muy de la época Que estamos viviendo Y de hecho Si sucede Con gran frecuencia El peor momento Para presentar Los papeles De divorcio Bien Ahorita que ya Regresamos de vacaciones Puedes leer estos papeles Que vienen aquí En este sobre Te van a interesar Échale una Es más Ni los leas bien Nada más Fírmale Es un trámite Y si es cierto La mayoría de los divorcios Se inician en enero O en septiembre Después de las vacaciones Escolares Como que muchas parejas Dicen Bueno me aguanto Pasamos las vacaciones En paz Y ya regresamos Los niños a la escuela Mocos Hijo Bueno Miren Está bien Y si usted es un niño Y nos está escuchando Y sus papás Se están divorciando Déjelos Va a tener dos navidades Dos regalos Le van a echar Muchísimas ganas A que se sientan Queridos No se preocupen Bueno vamos entonces A la número Cinco Número cinco El peor momento Para presentar Los papeles De divorcio Mientras me está ayudando A ponerme el supositorio Oye puedes ver Estos papeles Ay perdón Se me salió O mientras tú Le pones el supositorio Por cierto Ahorita que estás así Mira por Ay mi ojo Ok Supositoriazo En el ojo Con presión Expedido a una presión brutal Expedido Me encanta esta La número Cuatro El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Pues cuando se acaba El sexenio O no Peña Nieto Así es Eduardito Estoy acá Muy contento Con mi novia La impunidad Que me brinda El pacto Transeccional Pero cual pacto Presidente Pues no No hay pruebas De ello No No te has fijado Como me dicen Licenciado Como se refieren A mi con respeto Toda la culpa Se le echan al otro Al borracho Parece chiste Pero Vamos a la que si La número Tres El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Es en el gimnasio Cuando te está ayudando Con la barra De 190 kilos No 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 ¿Qué te vas a divorciar? La barra del cuello La última repetición Que ya nomás Sientes que te va Te va a caer encima Es horrible Es horrible Es duro Realmente horrible Bueno Levantar fierros Vamos a la número Dos Número dos El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Mira Mira Firma estos papeles Y con esto se cancela La reservación Que tenías para el tour Turbulento Le voy a ofrecer El turbulento El turbulento El turbulento Eso del turbulento Es lo más Es que se hace Sí Hay turbulencias Ahí Sin duda Hay turbulencia La hay El turbulento El turbulento Si un día hacemos Una gira Podemos poner El turbulento El turbulento Besitos Esas veces Andando en el turbulento Gracias Igualmente Y finalmente La número Uno El peor momento Para presentar Los papeles de divorcio Amor Amor Se terminó El papel de baño ¿Me puedes ¿Me puedes ayudar? Pásame un papel Te lo paso Por debajo De la puerta Oye Oye Pero con esto Me va a arder No y léelo Te va a arder más Léelo Que te va a arder más Perdón que interrumpa El trío amor Pero La verdad Me quiero divorciar Perdón que interrumpa El trío Qué horror Perdón que interrumpa Este trío En el que no me invitaron Ya voy a acabar Ya voy a acabar Oh 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 Firma aquí Por favor Oye ¿Te gustan los tríos? Si llegas a tu casa Ahorita Llegas a tiempo Para sumarte Me dicen Que te gustan Los tríos Apúrale Si vas a tu casa Ahorita Una llamada Por teléfono Que diga Bueno Pues yo creo que Con eso Ya podemos dar Por satisfecha Esta corneta Ya no puede más No si puede Podría Y si usted quiere más Lo único que tiene que hacer Es descargar el episodio En Amazon Music Del más reciente podcast De la corneta extendida Que es Que tenemos El pecado El pecado El pecado El pecado No se lo deben de perder Todas las formas de pecado Que existen Las diferentes acepciones Y la manera de comprender El pecado En otras religiones La utilidad del pecado Lo sabroso Que es el pecado Porque nos gusta A mi me gustó La visión del pecado Del hinduismo Que a diferencia De las grandes religiones Abrámicas O sea El judaísmo El cristianismo Y el islam No ofende a Dios Tus acciones No te ofenden No ofenden a Dios Te ofenden a ti Correcto Y ahí viene el karma Te atacas A ti A Dios le vale madres A la deidad Le vale madres Lo que hagas Es contra ti El pecado A mi alguna vez Me preguntó Esteban Arce En un programa Que si yo no creía En Dios Entonces tu puedes salir Y matar Y robar Lo único que te detiene A ti De matar Y robar Y hacer chingadas La idea del castigo Me parece infantil Me parece muy infantil Una ética razonada Yo no lo quiero hacer El funcionamiento social Me ofende a mi Y ofende a mis congéneres Yo no quiero robar Ni matar Ni transar Ni nada No es porque me vaya A castigar Dios Nomás no quiero No yo he conocido Ateos diagnósticos Que tienen grandes valores Para tener valores No se necesita una religión Eso es un mito mal entendido Es un mito mal entendido Y es una actitud muy infantil La verdad Pero la verdad Fue muy interesante también Clavarnos en el pecado Pecadores somos todos Y entenderlo Desde distintos ángulos Y profundizar En aquello que nos llevará Todos juntos A laverno No sé Quijo me asustaste Ok Y este programa Ya se va a laverno Efectivamente Nos vemos luego Este Y les agradecemos Nos vemos en la noche En que importa Les tenemos un programazo El día de hoy Este No se lo pierdan No se lo pierdan Ahí nos vemos amiguito Ahí nos vemos amiguito Bueno amiguito Saludos amiguito Que estés muy bien Gracias amiguito Hasta la próxima Gracias Nuevo Oye a ver perdón Teníamos una colaboración ¿Lograste hacer la colaboración Un humano o no? A ver échala Ya chuparon Pagina Andrés Manuel y Noroña Así Ya chuparon Pagina Saludos a todos los que ya chuparon Pagina Ya por Dios Gracias nuevo Gracias Noroñez Y presidente Una vez más Ya chuparon Pagina Gracias Ya estoy satisfeito Pagina Pero volvemos Volvemos con más vagina Para ustedes Pagina es un nuevo neologismo de hoy Pagina Pagina 1 Pagina 2 Maqueta en la vagina Adiós Hasta mañana O hasta en la noche Ustedes mandan Besos En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024